hola qué tal amigos de youtube pues aquí tenemos un encino siempre verde ahí se puede ver la el fruto aquí un fruto en estado verde todavía miren más cerquita y aquí en mi mano tengo el fruto ya pues llega fuera de la fuera del árbol este tiene una tiene un pedúnculo se le llama pedúnculo que va aquí a ver vamos a ver así metido entonces este cambio de color y se pone de color café y veros se separa se separa y queda la semilla suelta así de este modo entonces resulta de que equipo ya la semilla pues ya está está en color café que quiere decir que ya está madura pero aquí la tenemos en color verde todavía en el árbol miren entonces ahí pues todavía está todavía no está en su maduración y pues aquí ya se empieza a tirar el árbol recuerdo yo que cuando empezó la pandemia pues yo no tenía de dónde sacar dinero y me puse a juntar a seleccionar las semillas estas que están aquí tiradas y las embolsaban en 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 unas bolsitas de plástico de 10 en 10 y las alcancé a ofertar pero nadie me quiso comprar tal vez porque pues me faltó técnica de mercadeo y no las no las vendí pues pero era mi idea hacerme de un ingreso vendiendo semillas de encino siempre verde miren este este tronco se usa mucho para hacer potreros para hacer lienzos este igual que la barreta igual que el ébano que el mezquite se utilizan para para hacer postes para acercar para acercar este para este potreros para secar para acercar terrenos porque porque pues no son unos troncos muy rectos que además que tienen una madera muy resistente pero este más que nada también se utiliza en la cuestión de la de la para fabricar muebles se fabrican muebles con con la madera de roble o encino el igual que también se usa para hacer ruedas de carreta y para en algunos casos en algunos países del mediterráneo se utiliza para añejar para añejar este vinos vinos de mesa vinos tintos vinos rosados vinos vinos blancos tal vez miren les decía yo aún a uno de mis de mis 20 suscriptores fieles que en estos árboles es muy común ver la varianza en la forma de las hojas miren aquí tenemos una rama que tienen las hojas dentadas pueden ver tienen la hoja dentada y tan sin embargo en esta rama también del mismo árbol las hojas son son de son en el borde liso no tienen dientes en las hojas quiere decir que tiene formas distintas de la hoja en el mismo árbol es algo pues bueno no es no es muy significativo pero en este árbol se observa de mejor manera es esa varianza en la forma de las hojas no tan no tan así en el en el encino rojo que es es un árbol que también es viene siendo primo de éste pero ese tiene la hoja un poquito más ancha y más bonitas que se ve más lobulada y a la vez da una sombra más tupida y tiene la que la característica del encino rojo de que en esta época del año en la época de frío empieza a cambiar de color las hojas por eso se se le llama encino rojo porque cambian a color rojo y dan un color un un paisaje colorido muy bonito y por eso se 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 busca en algunos en algunos este por algunos paisajistas tener encino encino rojo en algunos este parques en algunas este casas también por su carácter decorativo de las hojas aquí tenemos varios ejemplares de encino siempre verde este árbol tiene la característica de que una vez inducido y estando bien en buen estado o sea ya ya superando su etapa de crecimiento pensando en una altura correcta de una altura más o menos de unos dos metros ya casi no necesita riegos el único problema que veces hay que hay que tenemos es que tiene tiene mucho tiene muchas varetas o hijuelos como en este caso aquí tenemos un brote del mismo árbol no es de semilla que se ve donde está donde está unido al árbol es lo que el jardinero paisajista tiene que estar pendiente de que estos árboles estas varetas o hijuelos no se desarrollen mucho porque le restan fuerza al desarrollo del árbol entonces hay que hay que quitarlos hay que como quien dice podarlos frecuentemente miren aquí tenemos la semilla ya color color café que empieza ya a estar lista para pues bueno para caerse del árbol y también fácilmente se cae cuando llega cuando cambia la coloración se cae fácilmente y entonces la semilla ya está lista pues para seleccionarla y pues en su caso los que quieran tener algún ejemplar en su casa pues plantarlos yo les digo una cosa si ustedes seleccionan la semilla y ven las mejores las más bonitas las más desarrolladas tienen un alto porcentaje de fertilidad porque yo me he dado cuenta de que de 10 semillas que ustedes plantan les van a hacer unas este unas de 6 a 8 a 8 semillas van a van a germinar y les van a dar plantas plantas este de encino rojo de encino rojo pero de encino verde o sea este evergreen que le llaman entonces este este pequeño vídeo lo dedico a uno de mis 20 suscriptores fieles que me pidió que que me más bien me dijo que que él se había quedado con las ganas de ver cómo era el fruto del encino y ver la forma de las hojas yo le digo pues con toda confianza que se dé cuenta que aquí no hay truco las hojas pueden ser de borde liso el igual en el mismo mismo árbol se presentan las hojas de de borde dentado como pueden ver aquí este en este lugar se implantaron varios varios encinos de este de este tipo porque hay un estacionamiento y pues a la larga desarrolló una sombra muy bonita para pues para que los carros estén en sombra y no estén a plena luz del sol porque hay días en que el sol pega muy fuerte por estos lugares bueno pues este es un breve una breve práctica amigos de lo que es el encino siempre verde o evergreen primo hermano del encino rojo que se usa mucho por los paisajitos para para tener una variante en el colorido de los follajes este a la vez también esta semilla se utiliza poco como como alimento para los cerdos se utiliza mucho allá en los países del mediterráneo para para cerdos de engorda que se utilizan mucho para jamón ibérico para jamón serrano porque tienen un alto contenido de proteína y este y a la vez también se utiliza para alimentación en los seres humanos nada más que esta semilla tiene un alto contenido de sustancias que damos amor amargo entonces tiene que calentarse y tiene que tostarse la semilla para quitarles ese ese sabor desagradable bueno pues que estén muy bien yo soy piquincito le piquinzua gracias por ver este vídeo y pues si algún alguien tiene algún comentario en los de los vídeos que yo subo alguna cosa que les pueda yo alguna duda que tengan sobre lo que yo platico pues me lo pueden poner en los comentarios y posteriormente yo les les hago alguna aclaración o algún comentario adicional sobre sobre los vídeos que subido que estén muy bien yo soy piquincito de piquinzua chao chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!